Mi corazón, mi corazón, te lo dije bien en un momento. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camélard, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé temer. ¿Qué voy a hacer, si me sé, qué voy a hacer, si me adiós, qué orasó mi corazón? ¿Qué voy a hacer, si me sé, qué voy a hacer, si me adiós, qué orasó mi corazón? ¿Qué orasó mi corazón? ¿Qué orasó mi corazón? ¿Qué orasó mi corazón? ¿Qué orasó mi corazón? 4 de la mañana Alavín, alaban, alabimbombán Alavín, alaban, alabimbombán Oblatita, oblatita A la misma, la va, a la mismo Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abuelo, aná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a matarla como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda hasta la espalda Súbetela, deja el show más alta Y ahora vamos a bailar por todas las altas Nena, nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo, cógeles el triqui Esto es fácil, esto es un mamey Que importa si te gusta Green Day Que importa si te gusta Coldplay Esto es directo sin parar one way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz como un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, levántate, ponte hyper Como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Ya, 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 ya Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte De cantinero sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte De cantinero sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me dejaste? A mi se llama Budof, esa son las chicas que me gustan Las gordas son Budofas y la flaca a Concon Pero las del medio son Budof, They son las chicas que me gustan A mi por eso cual es la bonita Budof, digo cual es la más buena Budof, digo cual es la preciosa Budof, cuál parece Carretera Budof, digo eres tu la bella Budof, digo cual es la más buena Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Yo tengo una novia, se llama Mary Cross Y tiene que el cuerpo de Bodofe, no va a ser brujería ni tampoco el voodoo Platica el karate y también Kung Fu Arroz, pescado, bacalao, guandú Eso es lo que come mi Bodofe, Kung Kung Tiene un buen cuerpo, lo sabes, tú por eso Bodofe, Kung Kung, Kung, Kung Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodofe, Kung Kung, Kung Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodofe, Kung Kung, Kung Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodofe, Kung Kung, Kung, Kung Esas son las chicas que me gustan, a mí Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodofe, Kung, 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 Kung Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Ven Michu, Michu, que quiero jugar, no te hagas rogar Ven que te voy a dar, lechecita calientita pa' que duermas Si es que quieres, ven y arrímate a mis piernas Ven pa' acariciarte, no seas uraña Michu Quiero sobarte, que saltejaste el techo Mi nena, mi nina, felina, no huyas Ven encuéstate y maúya Pero que es esto, donde has estado gata Estas llena de pulgas, llena de garrapatas Que sucia, que asco, me pica, me rasco Mi gata es una rata, que fiasco Voy a buscarme otra, una gata sin bicho Por toda la ciudad cantando Ven Michu, Michu Ven Michu, Michu, no te eches pa' atrás Ven Michu, Michu, para acá Ven Michu, Michu, no te eches pa' atrás Que recién vamos a empezar Ven Michu, Michu, no te eches pa' atrás Ven Michu, Michu, para acá Ven Michu, Michu, no te eches pa' atrás Hay gatitas güeras, gatas callejeras Pero en mi vecindad no hay una gata y una fiera Me besa, empurruña, me saca las uñas Te prende de mi espalda y me rasguña La gata se empureció, la gata se erizó La gata casi me mata, por poco me destrozó Estás castigada, malcriada, alborotada Saperi aquí antes que te dé un par de nalgadas Tampoco me gustan estas gatitas calmadas A la hora de jugar no les gusta hacer nada Tragan todo el día, barren con la comida Las llamo pa' mi cuarto y se me hacen las dormidas Busco una gata que me anime Que se arrime, que me mime Pero que no me lastime La seguiré buscando hasta que quede satisfecho Por toda la ciudad cantando Ven Michu, Michu Ven Michu, Michu, no te eches pa' atrás Ven Michu, Michu, para acá Ven Michu, Michu, no te eches pa' atrás Que recién vamos a empezar Si quieres tomar tequila Te palas sal y limón Te forma como se estila Por tierras de México La sal metes en la boca Después muerdes el limón Levantas siempre la copa Bebiéndola de un tirón Y de un problema Y de un problema Pero tan buena Te vive en otra Naces sin respiración Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila Después del segundo trago Te encuentras el paladar Te sientes muy animado Dispuesto para bailar Y bailando con la vida Saboreas tu libertad Y a vivir que son dos días No dejes de disfrutar Y como tema Pero tan buena Tequila 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 Claro, mala cuea, dijo el conejo Así que viejo, atentamente, escucha mi consejo Perdí casamina, quemé la cocina Y mi desgracia, L, ahí no termina Por una cosa que gané, que hueá Pero perdí porque ahora ya no tengo na' Este día he tomado este corto al seco Me emborraché, terminé en bronca con fuego Por mi tipo solo quiero mi historia contar Y nadie me obligó a tomar Pero como en toda historia alguien tendré que culpar Y la culpa es de ti Tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal Y que fue mi margarita Esa loca, she blows your mind Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal El body nunca termina Continues en el hospital Mi día consistía en dar alegría Con la mejor intención visité a mi tía Calle en la piscina Botea a la vecina Después más encima Choqué en la esquina Rápidamente llegó la mona Ahora, por eso sin poder hacer na' Echí tal na' y pensé, la cagué Y pa' peor, la que choqué Era el juez No criticó, solo quiero mi historia contar Y nadie me obligó a tomar Pero como en toda historia alguien tendré que culpar Y la culpa es de ti Tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal Y que fue mi margarita Esa loca, she blows your mind Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal El body nunca termina Y el body nunca termina Y el body nunca termina Continues en el hospital Everybody Come on Come on Tequila Si quieres tomar tequila Se necesita limón y sal Porque si no puedes estar Sin tu cariño ¿Qué me hace mal? En las mañanas Cuando te busco Ya no te tengo Ya no sé quién saldrá peor No habrá quien gane Ni perdedor En nuestra almohada No queda nada Solo hay traiciones Eso Ha vuelto regio Pero con más Flow Sígueme Ella me dio un beso Y yo nunca entendí el proceso Hay que ser muy fuerte pa' esto Pa' no hundirse en el pensamiento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo con sentimiento Y las palabras Que no se las lleven viento Que no se las lleven viento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo con sentimiento Y las palabras Que no se las lleven viento Porque sin ti No puedo estar Sin tu cariño ¿Qué me hace mal? En las mañanas Cuando te busco Ya no te tengo Ya no sé quién saldrá peor No habrá quien gane Ni perdedor En nuestra almohada No queda nada Solo hay traiciones Ella me dio un beso Y yo nunca entendí el proceso Hay que ser muy fuerte pa' esto Pa' no hundirse en el pensamiento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo con sentimiento Y las palabras Que no se las lleven viento Tragarse el orgullo Decir lo siento Decir te amo con sentimiento Y las palabras Que no se las lleven viento Baila la curia Óyelo Óyelo Quiero con más No, no, no No, 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 Gracias.